¡Suscríbete al canal! Del 13 de octubre al 3 de diciembre seremos la sede del arte y reuniremos al talento, la memoria y las tradiciones. Buenas noches, querida gente, público bonito, señoras y señores, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, bienvenidos al espectáculo que van a ver a continuación el Instituto Sinolenza de Cultura y la compañía Teatros de Calle los invita a quedarse sentaditos. ¿Eh? ¿Ya estamos listos? ¿Todos listos? ¡Alto! No podemos comenzar, salta algo muy importante. ¿Falta algo? ¿Falta algo? Pues sí, yo revisé todo y acomodé todo y pues creo que no faltó nada, ¿verdad? Yo acomodé todo y... No me digas que se te olvidó pagar la luz. No me digas que se te olvidó ponerte calcetines otra vez. Ay, no, no, ya sé, cochinotes, se les olvidó bajarle al baño. No, 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 claro que no. Entonces, ¿qué es? Ya, pues dinos. Sí, ya dinos, nos tienes sin ascuos. Ay, pues falta acomodar el lugar, miren todo ese tiradero que hay aquí. Ay, a todos a limpiar, a dejar todo acomodadito, todo reluciente. A ver, ¿se bañaron todos ustedes hoy? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? No, yo sí me bañé. ¿Se lavaron los dientes? Claro, también me lavé los dientes. Pero bueno, tiene razón, hay que limpiar el lugar, así que empecemos a recoger. No, 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 eso a mí no me gusta, no, no, no. Ay, no, no, no. No, tampoco. No, 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 a mí eso de la limpiadera de los lugares nada más no se me da. Mejor que limpe y acomode el Pedrosky, ahí se le da muy bien, yo lo he visto, yo lo he visto. Ah, no, 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 a mí siempre me dejan la parte más aburrida, señor. Regáñela, dígale que por qué me dejan la parte más aburrida, ¿eh? Órale, no me dejan la parte más aburrida, yo no, no, no quiero. A ver, a ver, a ver, tenemos que limpiar entre todos. Miren todo este colbadero que hay. Tienes razón, hay que limpiar entre todos, así que hay que empezar a limpiar las cosas. Ándale pues, sí, está bien pues. Ay, está bien. Yo no sé por qué siempre se obsesionan con lo mismo. Te limpia aquí, te limpia acá, que lávate las manos, que apéñate, que lávate los dientes. Ay, siempre la limpieza, la limpieza, la limpieza. Ah, oigan, 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 ya me acordé de algo. ¿Qué les parece si la historia que vamos a contar hoy, hablamos sobre eso, qué les parece? Ah, sí, esa es muy buena idea. ¿Se acuerdan de la historia de Truc, eh? Truc, ah, sí, sí, sí. ¿Lisa? Sí, 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 esta historia está estupenda para comenzar, eh. Así que hay que iniciar. ¿Todos listos? Sí, sí, sí. ¿El señor del sonido está listo, eh? ¿La cámara, los cosquitos? ¿Todo bien? ¿El agua de la cebada? Sí, sí. ¿Todos listos? Mija, ¿estás lista, eh? No se te vaya el camión, eh. Aquí te quedas sentadita, eh. Así que, ¡comencemos! Muy buenas tardes, respetable público. No se muevan de sus localidades, porque la historia de Truc, el apestoso, está por comenzar. Tercera llamada, tercera llamada, tercera. Apestoso. Y la historia empieza así. Este era un lugar donde todos presumían de bañarse a toda hora. Y su juego favorito, ¿sabes cuál era su juego favorito? Era hablar mal de la demás gente. ¡Ay! ¿Ya viste aquel señor que está allá? Mira. ¡Ay! ¡Se está tomando un agua! ¡Ay! ¡Qué feo está! ¡Ay! ¿Ya viste aquella niña? Mira, tiene el pelo tan feo. ¡Oh, porfirio! ¡Qué bonito sombrero! ¡Nunca se lo quite! ¡Se ve usted tan bien! ¡Ay! ¡Ay, no, don Porfirio! Siempre trae ese sombrero. Que no le combina naldita con esos zapatos que trae. ¡Ay, no! ¡Mejor vámonos! Oye, 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 ¿sabes qué? ¿Qué? Además, esa señora, ¿ya la viste? ¿Cuál? Esa señora que está por allá. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no, no trae una bolsa tan fea. ¿Sabes qué? ¿Seguro que la compró en el fórum allá en Culiacán? ¡Ay, no! En cambio, yo la compro en Milano. No, 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 mentiras, mentiras mías. La compro aquí mismo. Aquí mismito, ¿eh? Pues aquí, en esta ciudad de los mochis. Claro, señor. ¿Qué? ¿Qué? Me parece perfecto. Vámonos, 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 vámonos con mochila. También había un señor que nadie quería. Todo despeinado, sucio, atrasoso, flaco, apestoso. El pobre, no, 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 te acercabas tantito y estarías corriendo. ¡No, qué costoso! ¡Muchas el pobre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, misero de mí! ¡Soy el más mísero de todos los míseros! ¡Gracias! ¡Mi nombre es Truc! ¡Gracias! ¡Y mi fialdad no me deja vivir! ¡Gracias! 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 ¡Hundido en esta melancolía! ¡Mi vida no tiene sentido! ¡Gracias! 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 Truc vivía debajo de un puente. lejos de las personas comía de lo que recogía de la basura y siempre andaba solo llorando su melancolía lloraba por aquí lloraba por acá y siempre andaba solo llorando su melancolía y todos en ese lugar le decían un sinfín de cosas también bañate cochino apesta el regacho mugriento apesta el noqueo cochino puño de cochino puerco inmundo apesta el regacho mugriento guarro guerno asqueroso mugroso cachambroso androjoso mugriento sediondo pringoso embarrado mugriento mugriento umasher Oye, 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 guasa, guasa, ¿no le viste por aquí a Tru? No, 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 no lo he visto, pero ya quiero que llegue, para que me hagan la tarea. Sí, 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 yo también, yo también. Oye, oye, mira, mira, ya viste, ya viste aquella señora, mira, mira, tiene los pelos tan maltratados, que puede trapear, mira, al piso con ella. Oye, 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 pero mira, ya viste allá, aquella señora, tiene cara de papa. Y mira, mira, ya viste aquel señor, mira, aquel señor está tan flaco, tan flaco y alto, que parece poste de teléfono. Oye, 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 y mira, por allá, aquel señor bigotón que está por allá, mira. Sí, 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 ya lo vi, mira. Sí, 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 ay, 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 qué risa, qué risa. Amigos, amigos, creo que no deben deputarte así de la gente. Ay, ese truco tan menso. Ay, no, 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 ese truco siempre es de el menso. Ay, no, ya ni la muero. A la gente se lo deben respetar, eh. Ay, ese truco, ay, ese truco. Ay, calmado, calmado. Oigan, amigos. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? No ha visto a Susanita. Ay, ¿a poco te gusta Susanita? Ay, no te preocupes, oye, oye, no te preocupes, mira. Nosotros te vamos a hacer el paro con Susanita para que te haga caso, eh. Nosotros te vamos a ayudar. No te preocupes, truco, no te preocupes. Ay, muchas gracias a ustedes. Yo he cuidado mucho de ustedes, pero que no es muy bonita la violencia. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ay, no te agüites. Me gusta mucho, esas niñas tienen montas. Sí, no te agüites. La más esposa de todos los mochis. Espérate, espérate. Sí, yo sé que están muy bonitas aquí, pero, ¿sabes qué? Aquí lo que está es que el Rul y yo, pues, tenemos mucha hambre. Ay, sí, sí, sí. ¿Y qué onda? Invítanos primero a desayunar, ¿no? Ándale. Pues sí, miren. Te invito de mi rica cena, que a mí son mi mamacita, eh. Sí. Y les comparto de mi cena. Ay, no, 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 no. Guácala, guácala. Oye, mejor préstanos dinero, truco, para irme a comprar unos tostisquitas que vi por allá. Y unos cebichurros, y unos raspados que vi por allá. Sí, sí, sí. Ay, hermanos, hermanos. Ándale, truco. Miren, amiguitos, me la pasan por 30 pesitos, eh. Ay, échala, échala. Échalo, si nos alcanza con eso. Ándale, ándale. Échalo. A ver, a ver. ¿Qué dice para ti? Véngase para mi bolsito. Ay, sí, sí, sí. Ay, oye, truco. Tú sabes que eres nuestro gran amigo, eh. Siempre puedes confiar en nosotros, eh. Sí, sí, claro que sí. Oye, truco. ¿Qué onda? No, préstame tus audífonos, ¿no? Ah, sí, yo te los presto. Oye, oye, truco, y pues a mí me ayudas a hacer la tarea, ¿o qué? Ah, claro, yo te ayudo, pero, 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 pero creo que cada quien tiene que ser responsable de estas cosas, ¿no creen? No, 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 no. Mejor tú hazme la tarea, pues porque yo no le entiendo a eso de las matemáticas, ni la geografía, ni el español. Ándale, sí, truco. Ay, está bien, amigos. Yo confío en ustedes porque yo sé que nunca me van a hacer una mala fugarreta, ni me van a hacer faltar al respeto. Yo sé que son buenos amigos, por eso confío en ustedes que los ayudo. Sí, 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 no te preocupes, eh, truco. Mira, truco, mira, truco. Aquí la cosa es así. Tú, como camarada, no tienes que ayudar a hacer toda la tarea, porque los camaradas nunca se dejan abajo, ¿eh? Sí, truco, sí, sí, no te preocupes. ¡Ay, ay, ay! Hola, Susana. 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 ¿Sabes una cosa, Susana? Sí. ¿Amaneciste? ¿No te amaneciste? ¿Estás bien bonita esta noche? O sea, oye, suéltame, o sea, que no, yo siempre amanezco guapa. Oye, ¿ya viste mi moño nuevo? Mira, me lo regaló mi papi, me lo compró allá en mi otro lado. O sea, déjame. A ver, espérame, Susana, no me veo bien, pero déjame. Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Susana? Ayúdame, ayúdame, rescátamelo, por favor. Se cayó, se cayó. Apulada a toda esta gente para que solo piensen en desperdiciar el agua y tirarla por todos lados. Y pues como él es el único que les vende el agua, él así aprovechará para vendérselas cada vez más cara y más cara y así hacerse millonario. Así que, ten, mira, tú con este caracol puedes romper ese hechizo. Así que hay que apresurarnos, Trucol. Tú con ese caracol puedes romper el hechizo, Truc. Si es así, ¿por qué no hace rato de una buena, buena? No es tú, pájaro, Truc. Ay, Truc, pues porque ya te dije que yo soy un pájaro y yo no puedo romper ese hechizo. Solamente tú, Truc, tú solamente puedes romper ese hechizo. No sigo para nada, soy una basura. Ay, Truc, no, tú puedes romper ese hechizo, Truc, no te preocupes. ¿Verdad que sí? Él puede romper el hechizo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Te tengo un poco roto! ¡Devuélveme mi caracol! ¡Ay! ¡De acá estoy! ¡Devuélvemelo! 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 ¡Ah! 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 ¡El caracol! ¡Se quedó el caracol! ¿Qué hago con el caracol, niña? ¿Lo quieres, tú? Es tuyo. ¿Tú lo quieres? ¡No! ¡No! ¡Pero se lo llevó! ¡Pero se lo llevó! ¡Pero se lo llevaron! ¿Qué hago con él? ¡No pasa, amigo! ¡No pasa, amigo! ¡No pasa, caracol! ¡No pasa! ¡No pasa, amigo! ¡No pasa, amigo! ¿Si a dónde vienen estas voces?! ¡No! ¿Si a dónde vienen estas voces?! ¿Tu caracol! ¡Mi caracol! ¡Mi caracol! ¡Tien mía razón el patarraco! ¡Tengo que creer en mí! ¡El caracol es mágico, ¿verdad?! Mi caracol, mi caracol, tú Andracoso, tú seguro que sabes dónde está, devuélvemelo. Sí, eso es. Yo solo quiero que la gente se limpia, no como tú, muy graso, y sigo cediendo, apestosa. No, 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 no ¿Dónde se fue, señora? ¿Dónde se fue el pajarraco? ¿Dónde fue el lugar del pájaro? ¡Pajarraco! ¡Pajarraco! Un viento fuerte transformó la ciudad. Ahora la gente pensaba diferente. Se dieron cuenta que nosotros los seres humanos también nos podemos contaminar de malos pensamientos y acciones. Ahora, gracias a Truk, nos respetamos los unos con los otros. Además, Truk y el pájaro se hicieron grandes amigos. ¿Pero qué creen? Pues resulta que Mamucodonosor también estaba hechizado. Y pues resulta que Mamucodonosor no era Mamucodonosor, sino Mamucodonosor. Entonces, ¿quieren verlos? ¡Sí! Pues entonces les voy a pedir que le den un aplauso muy fuerte primero a Mamucodonosor, ya transformada y con noble corazón. ¿Vale? ¡Pero denle un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Pero más fuerte! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ella ya se hizo buena! ¡Ya este noble corazón que ya no ha participado a la gente! ¡Vilante, matriculando, muy importante! ¡Volta! 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 Gracias por ver el video.